...provincia, Ivana, ¿no? Es así, vos sabés que mientras Omar Perotti hacía estas declaraciones en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, puertas afuera de la Casa de Gobierno, miles de docentes de toda la provincia se manifestaban frente a la sede gubernamental, habían recorrido ya varias cuadras del casco céntrico de la ciudad de Santa Fe, y llegaron hasta la Plaza 25 de Mayo, la ubicada frente a la Casa de Gobierno, para una vez más, sobre un escenario, exteriorizar las principales demandas que tienen que ver con este conflicto docente. Muchísima gente, muchísimos docentes, discursos fuertes también, reclamando esencialmente una recomposición salarial, y en el medio, el anuncio precisamente de la convocatoria paritaria para mañana, a partir de las 5 de la tarde, reanudar el cuarto intermedio. Esto decían los principales dirigentes de AMSAF y Zadop. Primero, que el paro tuvo un acatamiento total. Segundo, significa la voluntad de lucha de los docentes, que quieren un aumento que tenga que ver con lo que estamos reclamando, que es que los salarios no queden por debajo de la línea de pobreza. Martín, hay una convocatoria finalmente que se conoció para el día de mañana, ¿esto lo esperaban? ¿Era justamente lo que estaban de algún modo aguardando? Nosotros estábamos esperando una convocatoria nueva, llegó la notificación ahora en el momento del acto, así que mañana a las 5 de la tarde estaremos de vuelta en Santa Fe esperando discutir la nueva oferta. ¿Tiene que ser más de un 10%? Sí, claramente, ya el 10% lo rechazamos, esa oferta es vieja. ¿De lo contrario que se seguiría el plan de lucha? Mirá, de lo contrario nosotros plantearíamos, sí lo bajaríamos a las bases para que lo discutan, y en su caso, si no es aceptado, obviamente que habría que continuar el plan de lucha. Bueno, mañana a las 5 de la tarde, Sergio, entonces, se reanuda el cuarto intermedio, se vuelven a ver las caras dirigentes sindicales y funcionarios, básicamente, del Ministerio de Educación. El gobierno no quiso esperar hasta la semana que viene, había trascendido, de hecho, que la reunión iba a ser entre lunes y martes. Se quiere, de alguna manera, intentar resolver este conflicto. Se presume que mañana la oferta que se presente va a estar mejorada, aún respecto de la anterior, que se conoció a fines de la semana pasada. Bueno, vamos a ver si es la última. A partir de las 17, entonces, en el Ministerio de Trabajo, se reanuda el cuarto intermedio en el marco de la paritaria docente. Bien, veremos qué es lo que sucede, teniendo en cuenta, además, Ivana, que ya se ha agravado la situación con los municipales, porque ya han convocado un paro de 48 horas la semana que viene, municipales, martes y miércoles, no hubo acuerdo en la paritaria, resta saber qué avances puede haber con la de los estatales y con este nuevo llamado a los sindicatos de los maestros. Sí, tal cual, latente allí también la de los estatales, que está prácticamente aguardando qué es lo que sucede con la docente. Ayer lo contábamos que a comienzos de semana, en la reunión que se produjo en Casa de Gobierno, en realidad no hubo ofrecimiento, hubo en todo caso una definición de criterios de qué es lo que tendría que contener esa propuesta de mejora salarial, pero claramente no hubo un solo porcentaje que trascendiera, que se pusiese sobre la mesa. Obviamente todos esperando cómo evoluciona o termina la discusión paritaria de los docentes. Gracias Ivana por el contacto. En vivo Ivana Fug, desde la ciudad de Santa Fe. Seguimos.